Pristar, limpia tu hogar, no tu bolsillo. Presenta, ¿Cómo estará el día? Buenos días, queridos amigos de la revista, momento de revisar cómo estará el día, iniciando una nueva semana, 6 de julio, preste usted mucha atención en la sede de gobierno. En esta jornada tendremos un cielo despejado, un sol radiante, 5 grados la temperatura actual, 3 grados bajo cero fue la mínima registrada, 15 grados alcanzará la máxima por la tarde. ¿Qué va a ocurrir en la ciudad del Alto? Atención, similares condiciones, 3 grados la temperatura actual, continúa el frío en la ciudad del Alto, 6 grados bajo cero fue la mínima registrada, la máxima llegará hasta los 14. Vámonos rápidamente hasta Oruro, la capital del folclor, con un cielo poco nuboso, 9 grados bajo cero la mínima, 18 grados estiman que alcance la máxima por la tarde. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en Potosí el día de hoy? 14 grados, se estima que alcance la máxima, un grado bajo cero la mínima registrada, un cielo poco nuboso. Continuamos con nuestro recorrido, queridos amigos, y nos vamos hasta Sucre, nuestra capital, un cielo poco nuboso para esta jornada, un grado la mínima, 24 grados se estima que alcance la máxima, un día bastante agradable ya en el valle de nuestro país. Y en Tarija, similares condiciones, 2 grados la mínima, 27 grados se estima que alcance la máxima, al igual que en nuestra capital, un día bastante agradable. Retornamos hasta la sede de gobierno, como van a estar los próximos tres días, se lo comentamos a través del siguiente recuadro. Para mañana martes tendremos intervalos nubosos en la sede de gobierno, 2 grados bajo cero la mínima, 16 grados alcanzará la máxima. El día miércoles y jueves, como vemos en el recuadro, tendremos similares condiciones en cuanto a la mínima, de 2 grados bajo cero, sin embargo, la máxima tendrá una variación, el día miércoles la máxima alcanzará los 15 grados y el jueves llegaremos hasta los 16. Intervalos nubosos, usted tome sus provisiones y abrigue muy bien a los niños al amanecer. Como siempre, ha sido un gusto, continúe siendo el mejor informado. Bristar, limpia tu hogar, no tu bolsillo. Presentó, ¿Cómo estará el día?